La historia nos cuenta que Santa Claus era un sacerdote que fue un hombre que existió hace 2000 años en Turquía. Supuestamente era un hombre muy bueno que habría sido un ser iluminado llamado San Nicolás de Bari. Él era muy rico y salía a las calles a repartir regalos a los niños. Por cierto, el traje de Santa originalmente era verde, pero en 1931 la empresa Coca-Cola decidió cambiar el color a rojo. San Nicolás murió a los 73 años de edad ya que falleció en el año 343 después de Cristo. Ahora bien, la iglesia católica considera a Santa Claus como un santo, una figura de paz y amor y si es así entonces es muy sospechoso ya que es casi seguro que Santa Claus haya pertenecido a la élite y en realidad nos están ocultando algo bastante oscuro sobre Santa Claus. Y es que todo parece indicar que Santa Claus habría sido descendiente de un emperador romano, lo cual le habría otorgado un gran poder ya que Santa Claus habría dominado el mundo junto con otros individuos en secreto. Pero lo más perturbador de todo esto es que Santa Claus en realidad habría sido una persona con la enfermedad de vampirismo. Los individuos que sufren de esta enfermedad sienten la necesidad de chuparle la sangre a las personas. Por lo que es real, Santa Claus en efecto habría salido a las calles a repartir regalos a los niños pero les pedía algo perturbador a cambio de darles un regalo y era su sangre. Muchos padres denunciaron a las autoridades a este hombre llamado Santa Claus pero nunca le hicieron nada porque era uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo que incluso estuvo involucrado en conspiraciones secretas para controlar a la humanidad. Aunque hace pocos días se encontró la tumba de Santa Claus, se piensa y de una manera muy seria que este podría seguir con vida y ser miembro de los Illuminati, aquellas personas que controlan el mundo en secreto. Esto se cree ya que los vampiros pueden vivir más de 5000 años, por lo que Santa Claus aún seguiría con vida y lo peor de todo conspirando en contra de todos nosotros. Como te puedes dar cuenta Santa Claus si existió pero no fue un hombre tan bueno como te han contado.